A ver chicos, ¿hoy qué? ¿Qué es hoy? Hoy es un día muy importante. Venga, hacéis memoria. Hoy a las 12 pasa una cosa muy importante. ¡Y estoy muy contenta! Venga, lo acertéis para ser, lo tengo que decir yo. ¿Qué? ¿Qué es mañana? Digo que lo acertéis. Digo que lo acertéis. Pimpán, truco, truco. Pimpán, truco, truco. Pimpán, truco, truco. Pimpán, truco, truco, truco. Pimpán, truco, truco, truco. Pimpán, truco, 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 truco. Pimpán, truco, 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 truco. Pimpán, truco, truco, truco. Pimpán, truco, truco, truco.